Acaso no prometimos juntos siempre estar Ignoraba que mi abandono te hacía mal Si la ignorancia es dicha, entonces quiero ser Quiero ser dichosamente ignorante Pensé que había madurado, estaba equivocado No maduré, me desperté en fingir Tenía todo planeado lo que iba a decir Nudo en la garganta tenías que surgir Yo prometo cantar esa melodía que te hace sonreír Tú prefieres oír aquella canción que ella pide como va Realmente no estoy tan lejos Solo unas horas de ahí Pon la atención a este mapa No importa donde yo vaya Ya son pocos centímetros Entre tú y yo Estamos adheridos, separados Me diste solo esos centímetros Acércate 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 Yo prometo cantar esa melodía que te hace sonreír Lo que prefiero sonreír Aquella canción la cual no puedo tocar No, no te rindas jamás No, no te rindas jamás No es que no es que sin ti No hay más, no lo puedo evitar Yo sé que estoy mal, admite, sin mí no hay más